Amanece otra vez, llenaste con tu alzo y desperté con años y de alegría. Olví de la cara, ojos y manos, a su diente amarlo, tuya familia, despertaste su pasión linda y le daría a decir, no sé qué goza. Llega y en tu boca, por mis besos, pasaron muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna, y entro por la ventana. Llega y en tu boca, por mis besos, pasaron muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna, y entro por la ventana. Llega y en tu boca, por mis besos, pasaron muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna, y entro por la ventana. Llega y en tu boca, por mis besos, pasaron muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna. Llega y en tu boca, por mis besos, pasaron muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna. Llega y en tu boca, por mis besos, pasaron muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna. Muchas horas Pasa con horas Muchas horas